¿Qué pasa, loco? Soy Kani, pero Kani... Kani, al máximo. El número es el carro que tengo. Le he puesto un subwoofer al pines para que pete eso ahí en el coche al máximo. Tengo un secretito, que me encanta la música de B-Bardy. ¿Estás escuchando? Yo los flipo con los adayos, la armonía, los tempos, los alegro. Yo sí que me alegro de ver conocida al cabeza ese. La tocada y fuga en re menor. Flipante, ¿no? Flipante. Ahora, dime tú cómo paso yo por el barrio. Poner un subwoofer a tope y sonando eso con la música de B-Bardy. Yo soy Kani, Kani del barroco. Eso de Mosa y Beethoven. Esos son papalatas, esos no valen para nada.